Y el periodista Guider Arancibia del diario El Deber denunció públicamente que fue amenazado por el ministro de gobierno Carlos Romero por el caso de los policías involucrados en el caso de narcotráfico que involucra también a otras autoridades. Nosotros simplemente hicimos una publicación el día 6 de mayo el día 6 de mayo con las revelaciones del señor el coronel Gonzalo Medina se reveló el día 24 de abril en su audiencia cautelar ante la jueza sin embargo en ese día todos los periodistas no tuvieron acceso a la declaración de él porque cerraron las puertas y hubo un muro de policía sin embargo nosotros accedimos al acta de audiencia al acta de audiencia que está acá este es el acta de audiencia judicializado del expediente y revelamos el testimonio del señor Medina que está al final de acá entonces esto fue esta revelación se registra el 6 de mayo y bueno yo estaba con un colegio de gracias a Dios a eso de la una de la tarde una de cinco y recibo una llamada de una secretaria del ministerio de gobierno me dice le voy a pasar a conocer al ministro de gobierno donde él lanza algunas amenazas desafíos con un tono de altivez de arrogancia pero concluye de que mi persona a mí de hacer periodista trabajo periodístico se dedica a la política que nosotros tenemos un único afán de tumbar al señor ministro de gobierno de tumbar a este gobierno y que nos trata de mentir y de mentir todos los años y estar en un afán totalmente malintencionado en contra del ministro y quiero revelarles quiero expresarles queridos compañeros que no hay ninguna mala intención porque ese día nosotros hemos revelado un acta de un expediente como caracteriza al periodista y al medio de comunicación hemos tenido siempre la contraparte nosotros pese a que toda la semana hemos ratificado que el ministro no había designado al señor Medina en la misma publicación expresamos su contraparte de él lo expresamos como siempre lo hemos hecho pero él concluye de que incluso mi persona sería parte de la red de Montenegro y de Medina y que yo sería un amigote del señor Pedro Montenegro nada más falso compañero lo único que nosotros pedimos es el respeto a todos los periodistas en el trabajo y rechazamos todo intento de amedrentamiento ese típico amedrentamiento que quizás al que están acostumbrados a las amenazas a los chantajes queridos compañeros lo único que nosotros hacemos es hacer periodismo en nuestro oficio nada más Roberto usted como bien bien y después de escuchar al periodista aquí de Arancibia pues también tenemos parte de la grabación justamente con el ministro de gobierno y esto es lo que decía el ministro ¿ya? pero yo sé que la tarea de ustedes es echar una basura ¿no? a ustedes no les interesa el narcotráfico la delincuencia no les interesa para nada no les interesa Montenegro ¿no? y después hacer daño al ministro de gobierno es su único interés ese es su único interés y miente no miente y miente y miente todas sus mentiras se las voy a hacer caer y se las voy a mostrar en su cara va a llegar el momento ya doctor nosotros tenemos el acta yo he dicho que decinó a Medina ¿cuándo? presentenme la grabación que tiene un milímetro de M.P. escombros presentenme la grabación ya no nosotros no hemos basado doctor díganme pues ¿cuándo he dicho? no nosotros no hemos basado en el acta que él ha dicho en su defensa ¿no? ¿qué? ¿qué? ¿hasta de cuándo yo he dicho? ahí su periódico viene diciendo todos los días su periódico ese viene diciendo que yo he designado a Medina ¿siguen insistiendo en eso? claro nosotros lo que hemos déjame pues presencia saque la grabación nosotros doctor lo que hemos hecho ha sido retractar todo el acta que él hizo en su defensa material eso es lo que hemos hecho ahora y hemos ratificado de que usted ha dicho de que nunca lo ha designado nunca ha tenido que ver y que esas instancias son de potestad del comando general eso es lo que hemos dicho hoy así que nosotros solamente no hemos remitido al acta de audiencia donde él estuvo en la audiencia cautelar doctor usted revisa usted revisa usted revisa querido doctor usted revisa querido doctor el expediente el expediente que es público está el acta donde él dice textualmente eso ¿no doctor? nosotros no tenemos ninguna intención de dañar a nadie es solamente yo sé pues los extraños mienten los conozco de memoria los conozco ahí dicen tres años Romero nombró después dicen ratificó puras mentiras puras mentiras ahora la palabra de Medina de Alcita para el periódico para el deber Medina o cualquiera cualquiera Montenegro va a aparecer si Montenegro diera algo contra mí la palabra de cualquiera vale más que la palabra mía con tal de que me dañen no les voy a hacer caer todas sus mentiras doctor nosotros no tenemos ya doctor yo le agradezco doctor pero no hay ninguna intención nosotros de dañar a ninguna autoridad a nadie solamente nos remitimos al acta de audiencia mi querido doctor ya y no lo hemos no lo hemos graficado ni siquiera completo porque es muy largo pero digamos es lo que la parte fundamental que él dice en su defensa material doctor ¿y qué les interesa pues a ustedes? ¿sabe qué? ¿sabe cuál es mi único pecado? haberme preocupado de la seguridad de usted y de Santa Cruz de usted de sus hijos esa es mi preocupación esa ha sido mi preocupación todos estos años mi única preocupación ¿eso quieren convertirlo en delito? sigan con su campañita sigan con su campaña sucia ya va a llegar el momento los voy a hacer caer y les voy a demostrar todas sus mentiras doctor está bien doctor pero nosotros tenemos nuestro respaldo el expediente pero nosotros no tenemos le gratifico intención de dañar a nadie doctor solamente esa es la palabra del señor ante la jueza está graficado mi querido doctor publican la foto completa en torno de la FESC con ser periodista del deber ahí con Montenegro con Higa publican eso en tapa ¿por qué no publican? no sé doctor eso no sé doctor es porque no publican claro entonces ustedes son parte de la red de Montenegro de Medina son sus amiguites eso yo tendría que concluir está bien doctor eso es la versión de usted la respetamos doctor ¿no? pero nosotros no estamos dañando la dignidad de nadie simplemente remitiendo a una audiencia ¿por qué no publican? la foto que yo he mostrado a mi auxilio ¿quiere que yo la publique? no no hay problema doctor pero otra vez me he equivocado con ustedes otra vez me he equivocado doctor nosotros no tenemos no sé